La canción Sublime Gracia, que lo escribió Gracia, que tu Señor Que mi feliz Salvador Fui ciego más, morí tu amor Perdí, rogué, viajé Sufrir en gracia, me enseñó Que mi feliz Salvador Fui ciego más, morí tu amor Bendito un tiempo a Dios Su gracia, me enseñó Cuán precioso, junto a mi ser Y Él me transformó Y cuando el sol Por siglos mil Brillando este canso Yo cantaré Por siempre allí Su amor Su amor Su amor Sin amistad Llegaste a mi camino Me senté Encontrar tu amor Sufrir en gracia, mi amor Sufrir en gracia, me enseñó Sufrir en gracia, me enseñó Sufrir en gracia, mi amor 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 Sufrir en gracia, mi amor